Es muy tarde ya para soñar Nunca cdc lo repetí Calla por favor, no digas, no, 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 no Que nuestra barca naufragó Compartir mi lecho junto a ti Emplegue mi cuerpo un juicio Aquello que tanto juro culpente Tenías que destruirme o tú Traeces lo mismo Conserva tu ambición Ven y me haré de ti Cállate Ya no me mientas Cállate No quiero oír tu voz Ha pasado el tiempo Ya ha pasado el tiempo Ya ha pasado el tiempo Ya ha pasado el tiempo Si llegué al tiempo Si llegué al tiempo Si llegué al tiempo De donde te quieran Recibir No, 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 no Que no necesito Más de ti Sabes Lo mismo Conserva tu ambición Me liberaré Me liberaré Me liberaré Me liberaré de ti Cállate Ya no me mientas Ya no me mientas No me liberaré de ti Enveje Lo mismo No me da tu ambición De ti me daré de ti Cállate, ya no me mientas Cállate, no quiero irte más